Oigan, estamos aquí ya, este, transmitiendo, espero, ¿sí? Ok, este, no vamos a dejar esto en manos de ningún hombre Y entonces ahorita, estamos aquí en las oficinas de Twitter Con Ofelia, que está aquí, hola Hola, estoy un poco fuera de marco Sí, mira, ponle ahí como un, el hashtag, mira, ahí está Y entonces la onda es que vamos a responder todas sus preguntas, comentarios ¿Sabes qué podemos poner? El tripié Mira, vamos a poner un tripiécito, agarra aquí, mira Sí, vamos a, a ver, los que no saben que Kiki Suarez es experta en producción Entonces vamos a, estamos organizando todo aquí Yo no tengo problemas en la vida, yo tengo soluciones, señor Aquí tenemos otro tripiécito Así que denos cinco minutitos más bien, cinco, tres, dos En lo que ustedes se conectan, nosotros arreglamos esto Ay, qué bonito ese tripié Y ya Ya comenzó Ya comenzaron con las preguntas Ya comenzaron, Kikis La verdad es que nos pregunten cosas A lo mejor tienen dudas ahí acerca de cosas, ¿no? Pueden preguntarnos cosas de la química, de la física Eh, del clima Este y así ¿Qué haces, Ofelia? Quiero que tengas el micrófono en la mano ¿Por qué estás peleando conmigo? Ay, Kikis ¿Por qué le hinchas? ¿Por qué le hinchas? Exacto A ver, mientras Kikis arma eso Y yo tuiteo Denos cinco, cinco, cinco segundos ¿Y los que ustedes se conectan? Sí, ándale Más bien, denos una mano en avisarles a sus amigos, a sus primos, a sus abuelos, a sus tíos, a sus primos, a sus hermanos, a sus enemigos, si quieren también, y sus exnovios, a sus exnovias Que estamos en vivo, y la idea es responder preguntas, no es más, y ya les explicamos de qué va todo esto Exacto Entonces, Ofelia, ya pon aquí tu celular, para que nos estén diciendo cosas Yo te detengo aquí Mira, nada más que le falta salir bien ahí Yo creo que mejor Ah, ya entiendo Entonces nos queda aquí, aún más chiquito, ¿verdad? ¿Mejor? Un poquito más chiquito Ahí vamos, ¿eh? Ustedes Ustedes relájense, piensen su pregunta muy bien Porque luego uno piensa la pregunta bien, ¿no? Entonces piensen bien qué van a preguntar Evítense un... de parte de Ofelia Ahí está Ya, Ofelia, ya, ya saben que estamos aquí Ya Ponte en Periscope Póngale en la oficina, no importa Que los corran, mira, ni ganan tanto Ahí estamos Ahí estamos Kiki, me encanta tu chamarra, ¿me la regalarías? Claro Pregunta número uno, ya comenzamos con regalos, ¿no? Claro que te la regalaría ¡Qué milagro! Sí, oye, hace mucho que no hago Periscope, lo cual está muy mal Está muy mal Porque antes decía Periscope cada ratito y hacíamos como rumbo a no sé dónde Y aquí tomando café y así Y lo he dejado de hacer, lo cual está muy mal Kiki, ¿por qué dejaste de hacer Periscope? O sea, esa va a ser mi primera pregunta No sé, creo que empecé a tener vida No, 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 todo mal Todo mal porque, o sea, dejé de hacer Periscope por mala costumbre Está muy mal eso Está muy, muy mal eso sí Sí Pues bueno, entonces ahora sí, haciéndolo todo formal Sean ustedes muy bienvenidos a una sesión de algo que llamaremos oficial Lo explica todo A ver, gracias ¿Qué dices? Si hacemos esto y ya nos terminamos todo el show Todo Ahí está Como por aquí Ahí sí nos oyen ¿Nos pueden decir si nos oyen por favor? Sí, 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 de hecho, sí, esperemos que sí Pero bueno, estamos desde las oficinas de Twitter en un lugar especial que se llama el Blue Room Esto de aquí A ver si lo puedo tapar un poquito porque está todo lampariano Pero dice Blue Room Ahí dice que se escucha muy bien, perfecto Y esto es como el lugar que tienen para hacer esto, ¿no? Sesiones de preguntas y respuestas porque a Twitter les gusta que la gente use Twitter, ¿no? Y nos invitaron justo a hablar con ustedes y a tener una transmisión Cosa que yo normalmente, la neta, neta, no hago Muy mal Pero yo sé que Kiki sí, entonces yo dije, pues Kiki me va a salvar de esta Sí Y ahora que Kiki haga los chistes y yo me voy No voy a hacer chistes, vamos a responder preguntas, mira No olvides a tus fans que te amamos Muchas gracias, Pati, soy tu fan, muchas gracias Este, acaban de preguntar ahorita que qué opinamos acerca de la marcha que se va a hacer mañana de la familia De la familia Órale, ya comenzamos con eso Ya, ya, mira eso Qué pesados, qué tal A la cabeza Eh, pero antes de eso, ¿sabes que si te va a aceptar esa iPad? Eh, para leer un timeline de Twitter también, porque está preguntando en Twitter Yo les dije que preguntaron usando el hashtag oficial explica todo Ok, que es un hashtag que yo tengo para hacer preguntas y respuestas de, perdón, la palabra de pura mamá Pero donde, donde hablamos justo de todo lo que me interese o todo lo que le interesa a la gente Te voy a apuntar aquí las preguntas que van llegando y te voy leyendo, ¿ok? Porque yo soy una persona muy así Ay, qué bonito, claro, claro que sí Pues bueno, pues arranquemos entonces con ese tema de mañana en la marcha, ¿no? Mañana va a haber dos marchas Dos Ajá, hay delay, dicen que hay delay ahí, pero ¿qué hacemos? Sí, hay mucho delay, mucho, o sea, delay es, ¿cómo saben que hay delay? Porque el video con el audio, o sea, dicen que donde está el retraso es en el... Gracias Sin el cargador, Chiqui Ah, ya vi que sí, con el cargador Pero está padre porque miren, tenemos aquí emoticones, vean esto Ajá Yo los quiero para cuando mi novia me dice cosas ¿No tienen los ojitos por arriba? No No El cojín El que... El que... El que... No te vayas a mí Si no han visto mi show Tengo... Tengo para un... No, si no han visto tu show, ya, ya, emoticones ¡Exacto! Tengo un chiste acerca de este chenito Entonces Но quíquio no lo gaat contar porque estamos haciendo preguntas Cuando no escribes bien ¡Exactamente! Exactamente Ajá, qué bonito Pues bueno, igual, mientras tanto denos una mano en... Dicirle, de nuevo, por favor, tuiteen Forsen Los primos, abuelos hermanos tíos reconocidos, y cercanos Very bien vez muy bien que padre que la gente sepa de que está hablando de chiste para número muchas gracias gracias entonces estamos hablando porque quis dejaste hacer periscope si tanto hacías periscope antes y es muy divertido y me gusta me encanta hacer periscope la verdad es que es algo que disfruto muchísimo me encanta y siento que acerca a la gente está como que está padre como esa interacción entre el público y entonces pues bueno pero miren que regreso está padrísimo el regreso en este ron si la verdad es que lo que está diciendo es solamente va a responder preguntas si es en las oficinas de twitter de twitter solo voy a hacer periscope si twitter me llega exactamente el corporativo una pregunta de eso no 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 vamos a empezar por el principio ok la marcha de mañana a claro 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 es verdad es verdad hay muchas gracias a ganar que perdí unos kilos poquitos unos días y este y me han dicho varias personas de ya güey párale incluyendo a mi mamá no porque es neta si de que ya no pero ya ya terminé la dieta ya estoy bien ahora sí en que la terapia tras comer a la cruz pero neta mañana vamos a querer pero mañana estoy en crédito ay qué bonito que con ok entonces este periscope es para responder preguntas cualquier pregunta que tengan para ophelia pastrana o para mí serán respondidas pero cualquiera 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 respondidas en este te comprometo que dirás cualquiera cualquiera si cualquiera no me comprometo que les guste la respuesta no 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 pero vamos a responder entonces listo la resta la respuesta son no me acuerdo no me parece que opinas acerca de la marcha que habrá mañana espera pero mañana entonces hay dos marchas hay dos marchas porque una es de estos de la familia ya sabes están marchando para que no puedan adoptar ningún homosexual ni casarse ni que en las escuelas tengan estas clases de sexualidad que tanto falta le hace a todas las personas que están pues a favor de la opción gay y del matrimonio gay y de que todos somos familia entonces tú qué opinas al respecto pues la meta a mí lo único que más sobre el tema de la marcha por la familia o sea de los religiosos y demás es que se hicieron creo que 16 años de marcha y después de repente yo siempre no creo como que salga decir de no ser parte del diálogo nos están tratando de imponer su ideología gay no ahora es el imperio de imperio exacto pero pero la neta 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 de repente salieron a decir que ahora sí les importan entonces yo siempre he pensado que la marcha tiene algo más por detrás yo veía generar los a no decir en tele que a lo mejor es un tema de barro sabes que alguien está poniendo barro para que eso sea que antes no lo estaba haciendo y que tienen una meta es diferente no o sea que se escudan en esto para quien sabe impulsar algo de temas de religión o de cosas como que no es por la familia es evidente que no es por lo que menos les importa la familia sí entonces bueno yo lo que opino es que me parece que es triste y es terrible sabes cuando cuando yo empiezo a tener fe por la humanidad y por este méxico está padre cada vez está más de inclusión cada vez está más sabes como que ya no tengo que con a nadie le importa con quién me acuesto y tal y ya la adopción y el matrimonio todo está padre ahí sale la chingada marcha no entonces digo pues qué pasa y lo que me sorprendió muchísimo es que haya tanta gente en esa marcha que hubo tanta gente en esas marchas es absurdo no tanta gente entonces mañana se supone casi en la ciudad de méxico y esto va a ser la otra marcha lo cual está muy bien también la otra el contrapeso al respecto pero además es como en qué momento se volvió el debate de las marchas no como siempre me ha saltado que no hay como un gran diálogo discusión si no es como yo macho yo te respondo con la marcha yo te respondo con la marcha y ir a nos marcha y luego me preguntan que si quiero adoptar la verdad es que yo no no quiero tener hijos no es algo que nunca haya querido formar una familia si una familia pero no con ver la verdad es que tengo poca tolerancia y paciencia y no siento ese deseo por ser madre tú no quisieras y si te dieran chance de adoptar a alguien ya adulto no como de 18 años ya para que me digas que se va a coger exacto y la neta sí que se va a coger entonces tú quieres adoptar o no yo la neta para mí si es un tema de empezado tengo esperma congelado entonces si en algún momento quise tener niños míos pero encontrar a alguien que lo crezca en su vientre y que me diga nueve meses después toma tu crío para mí es raro pero del otro lado la neta no a duras pero me puedo cuidar yo a veces si tengo una semana buena comida a la semana sabes con quién en tres días al día exacto si menos cuidar un nene que como llegar programa de la gringa pues tomó muy padre por bueno a mí bueno lo que nosotros que no saben tengo este estado varias veces invitada en el programa de buena onda que se llaman en w radio de 4 a 6 y entonces me invitaron un día me hablaron y me dijeron oye quieres venir de invitada y dije claro que si me encanta el radio me encanta y entonces fui al programa de la gringa en buena onda y luego me volvieron a invitar y luego me volvieron a invitar y así entonces no es una cuestión permanente en este momento este prendan su veladora para que algún día sea este pero me divierto muchísimo adoro a la gringa y a la producción y me estoy pasando bomba entonces y de que hablas en ese programa hablo de todo porque así hablo de todo si para cuando un programa tuyo en televisión que quise quién sabe oigan pero pues miren prendan veladoras incendia la gringa pero ya se ha estado en tele no? he estado en tele se mandó un poco de chocolate peche si claro que si por el arte es que Twitter nos da chocolatitos Twitter da chocolates gratis 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 es más nos dieron solo dos chocolates este bueno Kikis ha estado en tele en Comedy Central no? he estado en entertainment he estado así en varios lugares en varios lugares bueno a ver chándote las preguntas saben que es mejor que la tele? Twitter claro Twitter llega mucho más tarde eso no fue para nada patrocinado porque no están siguen ahí porque no me está escribiendo nadie en i ahí está aquí los chocolates pacotos real bueno dice EdoHaurioRex arroba soy Edo soy Edo dice oye Kikis esta pregunta es solo para ti creo que uno de mis amigos es gay que hago como lo saco del closet para que lo sacas déjalo ahí él saldrá cuando tenga tiempo jajaja no él saldrá cuando tenga esa necesidad de salir no se vale como que me lo imagino en el corporativo pasándole en frente chicos guapos claro eh muchas gracias creo que no no necesita sacar a nadie creo que cada quien eh tiene su tiempo su momento cuando tenga la necesidad de hacerlo lo hará tú no tienes que estar sacando a nadie deja de sacar a nadie como fue tu salida del closet fue muy fácil eh abrí la puerta a salir abrí la puerta y salí jajaja 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 no de hecho yo crecí mota con un ratito en mi casa y tenía el problema que tuve muchos amigos jajaja jajaja en la industria y ahora por eso pago mi carrera en escenarios no no. tuvo este tema me chocóها que cuando le vas a comprar motas ! siempre tienes que ir al parque de escondidas hablar con un wey que se llama el Dangan jajaja a pedirle que te venda mota por aquí y bueno entonces dije no pues luego vi y que tenía coquitos la nota que está como digo yo encima de eso me están dando las semillas para yo tenerlas claro así que decidí plantarlos y es un mierder o sea mi respeto es a la gente que me respeto a todos los narcos como que sí o no pues por eso es que hay que comprarlo no porque estás a favor de la legalización de la marihuana y obviamente si yo también estoy muy a favor es como mis amigos que fuman moto son todos son muy calmados mis amigos yo no te da sueño y si he visto borrachos fuera de lugar no es yo creo que eso es ahorita es un es una excusa pero si no es como ya que acabaría con muchos problemas en méxico y así hay más preguntas si tenemos las preguntas no tenemos una pregunta que nos pregunta dice penelope z dime dos cosas de ambos mundos que te gusten a promesión pronto frente conoce como te quiero te siento más como la voz de la comunidad de lgbt y que tenemos las camas de ambos mundos a ver de hecho es la planta penelope z de el tema geek y el tema lgbt que en cierto modo crearlo no es casi el mismo casi casi no sea la cantidad de gente lgbt que es negro ponerla porque sobre todo si son trans viven atrapados detrás de su compu como que tienen esta vida digital donde no tienen que lidiar con gente y tienen su vida en twitter siempre me pareció eso que la gente como tangy es como una onda social a la venta así que no quiere lidiar con gente talitación de chocolates y otro güey estuve sin comer esa dieta este pregunta jorge pereira porque las salchichas vienen en paquetes de seis y las medias noches en paquetes de ocho sabes para qué para que siempre te sobre pan y le pongas nutella ahora les esa es o sea para que hagas tengas postres para que tengas la comida y el postre entonces le ponen nutella lo metes al microondas 20 segundos y hay una pregunta si tiene que seguir con su trabajo godino dejarlo déjalo ya adiós haz lo que te haga feliz única y exclusivamente lo que te haga feliz si yo digo que esto es el mejor chavo de todos está ya cuál es el chavo más importante yo acabo rompiendo el piso a ver con más ok pregunta señor mapache arroba judy reba dice si la vida es una tonta un tómbola porque a la gente le da por jugar la lotería y el melate porque tiene una tómbola no estás haciendo quieren una tonta un tómbola porque la gente le da por jugar la lotería y el melate por eso porque es una tómbola que puede ganar way todos somos unos ganadores pero una onda inspiracional decimos a huevo vamos a ganarlo claro y así entonces por eso este si tuve novios si tuve novios en que por qué no salen y también en el programa está trabajando y tiene que trabajar en la familia porque yo estoy haciendo vídeos en esto en twitter en twitter entonces alguien tiene que trabajar la metación si tuve novios tuve varios novios tuve varios novios sí sí cómo eran esos novios pues no sé qué tipo de hombre pensaría que yo soy heterosexual es verdad es verdad entonces este pues salí con más me fue muy bien la verdad es que nunca me rompió el corazón fueron hombres chidos padres divertidos me lo pasé muy bien pero en el momento en que decía la primera mujer dije ah por eso no te enamoras de ninguno de estos hombres maravilloso maravilloso contestado sin y ahí estuvo la respuesta si no sucedió ese momento de besar la primera que edad fue eso a los veintitantos así que es veintitantos que quise honesto como 23 23 ya muy mayor y el número yo canso del número cuatro y medio preguntas reuniones y qué número calza yo soy esto está muy cabrón yo soy yo soy yo soy del 29 vean 29 esto es una tamaño carta los zapatos de ofelia sí ya sé pero sabes que lo cool que podrían un día hacer zapatos fondos pero eso es como de teletag esto es lo que ladrillo con la antena así es el tacón evidentemente más preguntas que tenemos acá este dice chucho y abajo senpai ganó un docking dice cómo me puedo hacer millonario en dos días 2 dijo 2 no 1 2 ok tienes que pedirle el primer día a 500 mil personas que te den un peso en el siguiente día a 500 mil personas que tienen un peso a los dos días tendrás un millón de pesos y serán y yo diría que el mejor modo de hacerse millonario en dos días como billonario que lo pierdes todo el dinero listo se acabó está de acuerdo la teoría que dicen que nace es gay es decir siempre tuviste definida definida tu sexualidad guau yo creo que si naces o sea yo no creo así como nace heterosexual es que no es que te pasa no o sea yo no creo que nadie ha dicho sabes que voy a elegir ser heterosexual no no lo eres y ya lo sientes desde adentro y si a lo mejor alguna vez probaste con tu propio sexo o sea con el mismo sexo más bien vas a decir bueno no como que no no igual creo que tanto los heterosexuales como los homosexuales igual se define su sexualidad viene de adentro viene de un deseo profundo más fuerte que tú que no lo puedes negar es innegable más allá de que lo ocultes o no pero es innegable entonces yo creo que sí porque me gustó la última justo yo yo se habrá seguimos ahí este no a mí me pasó que descubrí que me llama la atención sexualmente hablando de chicas afeminadas como chicos afeminados como que tuvo un momento de güey no por más que quiera sabe ser completamente incluyente súper pansexual aceptó todo no 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 tu cuerpo no da sabes no lo siento no lo sé bueno vamos a ver con alguien más por si no 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 ok ya no va a pasar y se acabó no gracias de cierto modo pues en que no lo pides si yo sí creo que uno como que nace con eso pero no sabes cuando naces les voy a decir ya que no son suficientes y menos para una mujer quienes te gustan más de las niñas de game of thrones ahora les espero una para que ton ton híjole no sé es que están es que el pedo de game of thrones que están bien sabrosas o sea ese es el pedo ese es el pedo pero es muy difícil eso te gustaría adoptar y si si sería un niño o una niña no me gustaría adoptar pero si en algún momento de la vida cambia de opinión yo digo que un niño le pondría a mí esta pregunta de víctor vargas dice que a los cuantos años es chavo ruco yo creo que hay que admitir el chavo ruco es que el chavo ruco es aquel que tiene cerca de los 40 a 45 y usa converse o sea ya los 40 puedes puedes vivir en los 30 si no es el chavo ruco exacto pero ya como pasan los 40 y esas converse ya ya se dio sucedió no en algún momento habrá vehículos eléctricos baratos y tú crees que uno se nace chavo ruco si claro que va a ver vehículos eléctricos baratos cuando la gente los comienza a comprar y es un pedo porque pues ahí va y eventualmente los veremos en todas las esquinas ya hay motitos un chino motitos eléctricas claro vamos a buscar más preguntas de que están de paso les estoy levantando el hashtag ofisa lo explica todo sino lo que escriban aquí abajito también pero a ver es que dice andy polo dime porque los niños ya no ríen y porque los viejos olvidados dime por qué es la respuesta este tendría algún problema con patrocinio por con promocional comercial para nada para denme todo su dinero si la neta si qué más o pelé porque estás pasando porque estás saltando preguntas que no son preguntas o una madera que dice que así rando porque no se cambia el calendario gregoriano por no más eficiente es una pregunta es una pregunta muy válida si la responde por costumbre por costumbre por eso porque sería un pedo voy cambiando yo tengo si sería un pedo cambiarlo pero además y a mí me a mí me me caga del susto cuando mi teléfono cambia la hora automáticamente cuando hay cambiadora porque yo no sé o sea no me dice oye hoy es la fecha no sabes qué tan inteligente es teléfono ajá entonces como que de repente yo que el micrófono que el microondas también y digo será que están trabajando conmigo entonces pienso son las seis o son las cinco y me cae el 20 de los dependientes que somos de que los dispositivos nos digan que ahora son y fíjate yo yo cambié mi cumpleaños y el año que los dos años que lo cambia de hecho el año y el año después la todo el mundo me felicitó en la fecha que decía facebook claro sin recordar sí oye pero no en octubre nada 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 les aviso entonces justo ese año que lo cambié las dos veces porque alcanzaron a pasar los dos me lo celebraron chingón la gente está en la pendeja sí este oye les preguntaron que si se puede tratar toda la cara sí sí lo puede ser pero alguien nos preguntó algo que dijo que la pregunta era para las dos y no alcanzamos a leer la pregunta ahora sí que podría repetir la pregunta chaparrita muchas gracias la pregunta es la pregunta la pregunta te pregunta si van a votar en el 2018 sí yo sí voy a votar tú puedes votar aquí en méxico entonces sí sí vamos a votar vamos a votar un hombre que se llamó mauricio francisco pero puedo votar pero si vas a votar voy a votar sí dice jonathan dice porque crees o sea en lo general no sé en el gran dice porque crees que el mundo en general está de la guerra yo creo que porque estamos bien pendejos porque el ser humano es muy pendejo que no se da cuenta de lo que tiene hasta que lo pierde la neta si no cantaría frente al público yo canto muy mal pero si lo haría de hecho en carao que sí así así si aunque tengo miedo un poco al ridículo aunque no parece que si tú crees que sí que si queremos que anular el voto es bien ahora les esté no de hecho entiendo por qué se hace pero técnicamente le estás regalando el voto a la mayoría y es justo por eso no las no porque también dices yo no correo ninguno de los dos candidatos y la chingada no sé qué lo la debe de haber por lo general son como candidatos volares no por eso quedan pocos debe haber uno que medio se acerque a lo tuyo y no sé yo no creo que hay que anular el voto creo que al anular el voto estás anulando tu opinión y pues nadie quiere y dándole la razón al ganador en algún momento habrá feis es que es feis el solitas de láser vamos a tener pistolas de las que sí yo creo que sí de hecho no hay armas militares que usan láser qué miedo eso dice david lópez acá porque la llorona no se renta para velorios porque está muerta ya creo creo que estuviera viva la leyenda de la llorona en méxico pues se supone que es una señora que perdió a sus hijos y sale a buscarlos en la noche idea de mis hijos de dónde eres yo soy colombiano y vivo en méxico hace ocho años y tengo gripa por eso no tengo acento más bien no se me puse mamonada en una época de si quitarme el acento porque en que me invertí mi dinero depende cuánto de no tengas y cuántos años y así lo que inviertes tu dinero que es hija de yo no invierno y yo gasto mi dinero si te sientes seguro en méxico guau qué cabrón pregunta eso la pregunta lily serena si un chingo está encargado porque cuando vas a colombia los colombianos se la pasan diciendo esos mexicanos es un narcotráfico y aquí en méxico todavía hablas de colombia lo primero que van a decir es este que bueno que hay que inhalar cosas que vas a colombiano y y en últimas yo contraté un güey que traje viviendo luca cuando tenía mi oficina en santa fe y me decía es que me da miedo ir a la ciudad de méxico porque es súper insegura no y había gente en la oficina que decía no voy yo no voy a toluca porque es inseguro claro es que así es así todo es que seguimos agarrados de los chismes de tías futa no vas a ninguna esquina no temas o este más preguntas porque estás brincando preguntas o filia pastrana ah pues porque está seleccionando la neta sí pregunta existencia lista cuál es tu motivo para levantarte en las mañanas esto lo pregunta denis guerra guay me me raya me encanta la vida es el motivo pero que si no le pones un café enfrente no se despierta a eso sí sí eso sí pero me encanta o sea yo me despertó porque está padre vivir tú está padre vivir no si esto que yo me despierto porque mi cuerpo me obliga si pudiera dormir más dormir ya más pero pero te digo algo que hay una vez que yo durmo re mal pero cuál es tu motor para despertar porque dices bueno me voy a levantar no me voy a quedar aquí viendo la teneis por lo general a mí me saca de la cama ir al baño este motor en la vida es mi cuerpo me obliga a ver que te voy a ignorar porque tú estás diciendo que tú estás diciendo agarra cualquiera cualquiera de esas voy a irme hasta arriba si estoy en el hashtag y también hagan preguntas acá dice talia agorífica que está padre vivir pregúntale cuál es mi comida favorita de méxico yo la neta neta podría vivir en méxico que tiene chiles en hogar todo el año pero no se puede pero si hay gente que lo que lo que vende chiles en hogar mi platillo favorito en la vida tengo muchas comidas que me encanta los mariscos me encantan muchas pero lo que puedo comer 20 o sea si no me paran nunca las pido porque puedo comer 20 son las milanesas empanizadas 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 así con aguacate no pero es que les tengo que decir algo que quiz por extensión es casi casi celíaca no como gluten porque mi novia los que me conocen saben que es a mí no come harinas porque se pone muy mal se enferma y entonces compramos todo sin gluten pero luego buscó cómplices de gluten por favor alguien acompáñame y todo cómplices de gluten y ya y va y se baña en harina si exacto polvo blanco por todos lados que fue de la esposa de mau lo volviste a ver cuál es la historia ahora les que bueno si dicen si es verdad que a mí es gluten free dice que verifica quién es más al que estás hablando y dónde andan y también todas las esposas y trabajan personas significativas la esposa de mao me preguntan que mi ex esposa bueno primero que todo en mi acuerdo de divorcio técnicamente hay una cláusula que dice no hablaras de ella en público pero pero aquí no tenemos público no no hay público no estamos aquí solas tuyos cuéntame una cámara o microfone ella vive creo que yo en méxico todavía estoy segura que se volvió a casar estaba viendo a otro hombre y nunca había raro que eso fue pila no 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 ok entonces y yo nunca tenía esposa aquí esa pregunta es para ti vale la pena comprar vale la pena comprar un ps vita vale la pena comprar un ps vita no no sé qué es eso es que hay preguntas por eso que voy pasando y seleccionando cómo le hago para leer algo súper aburrido que me piden en la escuela para mañana busca el audiolibro seguro hay un seguro busque en internet seguro hay un alguien que ya lo leyó y lo grabó oye yo de hecho tenía esta práctica de escuchar audiolibros y leerlos al tiempo porque sentía que era como una abuelita que te leía la historia porque los gamers actuales se descomplican los videojuegos antiguos porque cuando tenía cuando era niña tenía el atari y luego tuve nintendo no manches y luego ya